¡Suscríbete al canal! Andan diciendo que solo, quiero escaparme contigo Me gusta tu calor, quiero sentir tu abrigo Tú y yo, haciendo lo escondido Y el calor de tu cuerpo, nena, va calentando el mío Tú y yo, haciendo lo escondido Y el calor de tu cuerpo, nena, va calentando el mío Una noche de locura, cuando nos quedamos solos Nos ganó el deseo, y nos fuimos a fuego La noche tu y yo, haciendo el amor sin control ninguno No sé qué sucedió, pero ahora me llamas mucho Tú y yo, haciendo lo escondido Y el calor de tu cuerpo, nena, va calentando el mío Tú y yo, haciendo lo escondido Y el calor de tu cuerpo, nena, va calentando el mío Caliéntate, devórame, vamos a quitarnos el frío Caliéntate, devórame, haciéndolo escondido Caliéntate, devórame, vamos a quitarnos el frío Caliéntate, devórame, haciéndolo escondido Hoy yo solo en la zona roca, dale mamacita Deja que te coja, dale, dale duro Como yo ninguno, te lo voy a hacer rico, rico Y suave, suave, suavecito Como a ti te gusta y gata, porque hay De la forma que me mata, verte así Sin ropa, ver tu boca Besitos y cariñito Tú y yo, haciéndolo escondido Y el calor de tu cuerpo, nena, va calentando el mío Tú y yo, haciéndolo escondido Y el calor de tu cuerpo, nena, va calentando el mío Caliéntate, devórame, vamos a quitarnos el frío Caliéntate, devórame, haciéndolo escondido Caliéntate, devórame, vamos a quitarnos el frío Caliéntate, devórame, haciéndolo escondido Andan diciendo que solo, quiero escaparme contigo Me gusta tu calor, quiero sentir tu abrigo Señor ministro, DJ Dito Internacional Music, pa' que lo bailes pegadito Caliéntate, devórame, pa' que lo bailes pegadito Caliéntate, devórame, vamos a quitarnos el frío Caliéntate, devórame, siempre serás mía Caliéntate, devórame, haciéndolo escondido 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 Gracias.